Hola, miembro de Comunidad Digital Credit Corp. Ya tienes tu producto, pero ahora, ¿cómo conectas tu página para vender? Es importante que coloques tu logo y los productos o servicios que vendes. En este link podrás ver los requisitos que pedimos para las páginas web. Ponte la vacuna del COVID y podrás ganar dinero en efectivo. Podría ser una de las cinco personas de Colorado que ganarán un millón de dólares. Protégete, crea el futuro y gana lo grande. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos, como todos los jueves, a sus conversaciones de los jueves con Orlando Avendaño, sí señor, desde Colombia. Y... ¿Sabes qué? No me he aprendido el libreto, pero... Y ni tu pero es uno desde Panamá. Exactamente. Yo sé que no te lo has aprendido porque son unas líneas muy difíciles. Es complicado, es complicado. Yo llevo las noches, las paso enteras. Estoy desesperando por tu culpa, Nitu, porque me paso las noches enteras ensayándolo. Ahí voy. Yo sé, yo sé. Pero bueno, mira, es que no es fácil, yo entiendo, yo entiendo, no es fácil. Mira, Orlando, qué bueno, me encanta verte. Me encanta verte, además, con buen semblante. Y yo estoy segura que nuestros seguidores y muchísimos quisieran que yo te preguntara sobre todo lo que ha acontecido en estos días con tu persona. Pero déjame decirte que yo no lo voy a hacer. Yo no lo voy a hacer primero porque ya todo el mundo lo sabe. porque el apoyo que has recibido es enorme, porque sabes que te queremos muchísimo y porque creo que hay temas de verdad importantes y relevantes que tratar. Y uno de esos temas relevantes, porque además tú trabajas en un portal que es Vox, Vox con Z. Ahora hay que identificar que hay un Vox con X, que es un partido político en España, y hay este medio que es Vox con Z, que además está escrito en lengua castellana y lengua inglesa, y que se ocupa mucho de que los hispanos conozcamos la realidad de lo que pasa en los Estados Unidos. Y quizás algunos dirán, y a mí qué me importa lo que va a pasar en los Estados Unidos. Yo creo que sí importa lo que pasa en los Estados Unidos, porque lo que pasa en los Estados Unidos repercute directamente en toda la región. Entonces yo quiero que tú me digas de verdad, porque yo de repente leo encuestas y entonces pareciera que Trump está arrasando. Pero por el otro lado tú ves que Trump tiene no sé cuántas. Yo creo que perdí la cuenta, pero tú me corrige. No sé si son 80 o 90 acusaciones. Por otro lado, tú sabes que yo sigo un programa de un cubano que se está lanzando de candidato a la alcaldía en Miami. ¿Otahola? Otahola. Claro. Y Otahola está con una preocupación con el tema electoral. Es decir, con que no vaya a pasar lo mismo de las posibilidades, tú sabes, de manejos de votos, etcétera, etcétera. Entonces yo quiero que tú nos cuentes cómo ves tú la cosa. Oye, Nitu, bueno, no, gracias primero y gracias por el apoyo con respecto a lo primero que mencionabas y a todo el mundo. Pero sí, yo creo que esto es importante abordarlo. Mira, como están las cosas hoy, si la tendencia se mantiene, lo más probable es que el próximo presidente de Estados Unidos sea Donald Trump. No obstante, bueno, hay variables que se suman. Hay variables que tienen que ver con la capacidad de los adversarios de Trump de sacar a Trump de la jugada, de la carrera electoral. Y eso está sobre la mesa. Tú le acabas de decir, tiene no sé cuántas. Yo creo que todo el mundo perdió el ritmo de cuántas acusaciones tiene, cuántas investigaciones. Que, por cierto, muchas de estas investigaciones y acusaciones se han diseñado específicamente para disminuirlo financieramente, para aislarlo y para quebrarlo económicamente, con el propósito de que el Trump que llegue a noviembre, a las elecciones, sea un Trump muy debilitado, muy disminuido, que ellos buscan diluir la épica de Trump que Trump ha construido, la del mega empresario, el empresario, el magnate inmobiliario, hacedor de la Nueva York moderna, etc. Eso lo quieren desdibujar. Y bueno, parte de eso han sido los acosos recientes y las persecuciones judiciales, que la mayoría son desproporcionales, y esto no es una cuestión subjetiva, no es una opinión personal. Juristas importantes, muy reconocidos, hablan de la desproporcionalidad de las multas contra Trump. Entonces, bueno, hay un intento muy fuerte de impedir que Trump sea o candidato, o que llegue con los dos brazos y las dos piernas a noviembre. Pero, paradójicamente, todos estos acosos, todos estos ataques, lo han engrandecido popularmente en las encuestas. O sea, ¿cada ataque refleja más bien votos? Sí. Te pregunto. Claro, es que la forma en la que lo han hecho ha sido tan burda que él lo ha presentado como una persecución judicial, él se ha perfilado como una víctima del sistema, del establishment, del swamp, el fango, como le dice, y la gente le ha comprado ese relato. Porque incluso los que no veían eso, los que no veían conspiración, coño, están viendo cómo están tratando a Trump, y es claro que hay una intención subjetiva de aplacarlo. Mira, en las primarias, Trump arrasó impresionantemente, frente a Nikki Hale, es decir, hoy el Partido Republicano es el partido de Donald Trump, eso no hay duda. Claramente, eso perfila a Trump como el gran opositor de Biden. Biden está, por otro lado, está muy disminuido. Físicamente, sobre todo físicamente. Bueno, yo creo que, a mí tú sabes, perdóname que te deje este inciso, a mí lo que me llama la atención es que la clase media norteamericana ha sido una clase tan poderosa, que quita y pone presidentes, que abre y cierra locales, comercios, cadenas, que la veo tan apaciguada con toda la cantidad de irregularidades o de desproporciones en los juicios, que no es la misma sociedad de antes. Y yo creo que de eso se está valiendo precisamente los demócratas, de una sociedad que pareciera que está dormida. ¿Tú qué ves? ¿Qué olfateas? Ni tú. Yo creo que hay una parte de la sociedad que además vea a Trump, vea a la derecha, a los conservadores como enemigos, no solamente como adversarios políticos, sino como enemigos. Yo creo que hay un estado de apatía, pero yo también creo que Trump es un fenómeno popular. Y con popular me refiero a las clases medias, pero las clases medias bajas y las clases bajas, el trabajador americano, que yo creo que se la jugaría por el país. Y ven en Trump una especie de espíritu combativo, de reivindicación del trabajo, de la lucha, del individuo, de la gente contra las élites. Yo sí creo que hay un problema de las élites, más que de la sociedad, de las élites que es el 1% de la sociedad. Yo creo que las élites no solamente están desconectadas, sino que desprecian la libertad de la gente, aspiran a tener a la gente contenida. Por cierto, esto, nuevamente, no es una opinión. Hace como un mes, una organización que se llama, bueno, la Organización para el Desarrollo de la Democracia y la Libertad, tú, bueno, no recuerdo exactamente, no lo voy a intentar para no pelarme, pero donde está Forbes, el director de la revista Forbes, que es una organización, digamos, no de derecha, quizá conservadora, pero no es de derecha trompista, sacó un estudio sobre el estado de las élites, un sondeo de opinión, en el que le preguntaron al 1%, una muestra de 2.000 personas que implicaba graduados de Harvard, gente que ganara tanto salario, de gente que viviera en ciertos barrios, el 1%, y los sondeos concluyeron que la gente está a favor de menos libertades para los individuos, de pagar más impuestos, de... Ya va, espérate, esa fue una encuesta a la élite. A la élite. Ok. Decía, la élite consideraba que los americanos tenían demasiadas libertades. No, chico, qué horror. Esto, sí, ponte, el 60% dijo que sí. Cuando le preguntaban, ¿cree que los americanos tienen demasiadas libertades? ¿60%? Sí. Esto, nuevamente, no tengo la cifra exacta, invito a la gente, esto, el Wall Street Journal sacó un artículo al respecto. Cuando le preguntaba, ¿usted cree que los americanos pagan muy pocos impuestos? La mayoría, no sé, creo que 70%, sí. En contraste, le hicieron la misma pregunta a la clase media y baja y la diferencia era abismal. 90% decía, no tenemos suficiente, necesitamos más libertades. 80% decía, pagamos demasiado impuesto. Entonces, hay una disonancia tremenda entre lo que quieren las élites y el 99% del país. Yo creo que Trump responde a ese 99% que, ojo, muchos, por razones ideológicas, no lo ven, pero igual son víctimas de las élites, ¿no? Al final terminan siendo víctimas del sistema. Oye, qué interesante, voy a buscar eso. Te lo voy a buscar y te lo voy a enviar. Sí, porque me parece interesantísimo leerlo. Mira, y hay un personaje que ahora lo estoy oyendo mencionar, Kennedy. Claro. Ajá, él es demócrata, ¿cierto? Bueno, él se está lanzando como independiente. Pero los Kennedy siempre fueron demócratas. Sí, él viene del partido demócrata, él se está lanzando ahora como independiente. Kennedy era un factor muy interesante, Nitu, porque, ¿cómo es Kennedy? ¿Cómo se viene comportando Kennedy? Kennedy es de izquierda, pero es una izquierda racional, y esto va a sonar paradójico, pero es una izquierda conservadora, en ciertos aspectos. Porque Kennedy, es ambientalista, ha sido su gran causa, probablemente... Ajá, o sea, él cree que en el calentamiento global y que todo eso es culpa del hombre, nada más para saber. Sí, o sea, sí, él tiene su causa... Ah, no, estoy llenando. Ajá, Tiene su causa ambientalista y él ha puesto eso sobre, digamos, como prioridad en su agenda, pero Kennedy es de alguna manera anti-establishment, ¿no? Y eso lo vuelve, en cierto sentido, conservador, porque Kennedy repudia, por ejemplo, como las big tech, las grandes compañías, se han organizado en un cártel para silenciar a la gente. Kennedy repudia... Esa parte es buena. Sí, Kennedy repudia todo lo que fue el autoritarismo sanitario con todo el tema del COVID, las vacunas, todo eso, la imposición. Kennedy repudia de alguna manera la participación o el abuso del Estado en cuestiones de libertades civiles, individuales. Y en ese sentido, Kennedy se volvió un actor muy interesante. Había un dilema sobre a quién le iba a quitar votos Kennedy. Obviamente Kennedy no tiene chance de la presidencia, pero podía inclinar la balanza porque tiene 13% en las encuestas. Claro, como tiene posturas compartidas por la derecha, decían, bueno, puede ser una amenaza para Trump. Como tiene posturas también de izquierda, lo mismo. Pero Kennedy resolvió este dilema cuando la semana pasada eligió como vicepresidente compañera en fórmula vicepresidencial a una mujer Nicole, creo que es Nicole Shanahan, disculpenme, que bueno, fue, es ex esposa de un alto ejecutivo de Google. Ella no es activa en política, pero ha sido una de las grandes, grandes donantes del Partido Demócrata. O sea, Kennedy se robó a su causa a una de las principales financiistas de la campaña de Biden. O sea que tú lo que me quieres decir es que le roba más votos a los demócratas que a los republicanos. Le va a afectar más a Joe Biden, sin duda alguna. Sí, porque lo he visto reflejado en algunas encuestas que me han enviado y me llamaba la atención. Y bueno, el apellido Kennedy siempre es atractivo en los Estados Unidos, ¿no? Sí, oye, es un tipo, te voy a mandar, Nitu, el discurso que sacó el, es que Biden, bueno, los presidentes hacen el discurso del Estado de la Unión y el de Biden fue muy criticado. Kennedy sacó su propio discurso sobre el Estado de la Unión, es impecable, Nitu, impecable. O sea, el tipo está muy claro, tiene ideas erróneas, pero está muy claro en cuanto al diagnóstico. Es muy interesante el fenómeno de Kennedy, además es un personaje, ¿no? Es un tipo que sale a hacer ejercicio en la calle sin camisa y trota y dice las cosas duras. Es un tipo muy interesante. Es que siempre los Kennedy son interesantes, la verdad. Ah, sí. Mira, este, bueno, por eso es importante saber de la, de la, de la, cómo va la carrera electoral en los Estados Unidos y yo te quiero preguntar ya para concluir, ¿tú crees que Trump realmente pueda llegar a ser el candidato? O sea, que no pase nada en el camino, porque yo soy de las que creo que lo quieren parar de la forma que sea. ¿tú crees que por lo menos judicialmente podrá llegar hasta, hasta el día de las elecciones? Mira, sí, yo creo que sí, porque, ¿qué pasa? como Estados Unidos es una república, al final todo, digamos, los procesos que han emprendido en su contra, los procesos, no, no tanto los casos personales, pero los procesos electorales, es decir, tratar de sacarlo de la boleta, de las primarias, de Georgia, tratar de anularlo como candidato en cierto estado, lo que sea, todos esos procesos terminan en la Corte Suprema, eventualmente, porque Trump, pues, los apela hasta que llegan a la Corte Suprema, yo creo que la Corte Suprema, al final, es el bastión que protege, no a Trump, porque no se trata de Trump, se trata de la democracia, ¿no?, de Estados Unidos, de que hay un juego justo donde ambos candidatos se puedan enfrentar en igual de condiciones, al final, la Corte Suprema va a ser el dique en eso. Ahora, obviamente, hay variables que son que no se pueden contemplar, no están a la vista, pero no pueden seguir. Exacto, hay imponderables, entonces, eso está, no sabemos, Trump es una amenaza tremenda para sus adversarios, a Trump podrían incluso meterlo preso por muchos de los casos, eso no lo anula como candidato, pero yo sí creo, yo sí creo que Trump va a llegar a noviembre, yo sí creo que Trump va a ser el próximo presidente. Lo que no sé, y es una, aunque a estas alturas ya parece decantado, pero hay mucha presión dentro de la izquierda y del Partido Demócrata para que Biden no sea el candidato. ¿Ah, sí? Sí, mucha, pero porque, digamos, dentro del Partido Demócrata es más interna, pero por ejemplo, hay grandes medios de izquierda, como The Atlantic, hace poco sacó un artículo diciendo que Biden estaba de manera egoísta sacrificando al país al insistir en su candidatura sabiendo que no tiene las condiciones. Y estamos hablando de uno de los medios de izquierda más importantes. Yo a veces digo que yo no sé si es que él insiste o el que está detrás de él son los que insisten. Cuando uno ve esas imágenes de Obama caminando detrás de él, bajándose de un avión, cuando uno ve a Clinton tan cercano, uno dice ¿Quién está mandando aquí realmente? Porque este señor está muy perdido y se ve. Y a mí hasta me da lástima, te lo digo de verdad, como ser humano, digo, pero este señor está de verdad bien perdido. Eso no puede estar gobernando un país. No es posible. Y menos los Estados Unidos. Aquí hay algo por detrás que les interesa la imagen del viejito tal, no sé qué, pero que manejan todos los hilos del poder. En otras palabras, Biden podría ser una marioneta. Lo que no sabemos es cuál es la mano que maneja la marioneta. Sí, a ver, definitivamente Biden no está en capacidades y lo ha demostrado, no está en capacidades, pero bueno, parece que el Partido Demócrata se quiere sacrificar, se quiere suicidar con él. Sí. Mira, Orlando, me encantó conversar contigo sobre este tema. ni tú. Yo encantado siempre a la orden y lo sabes. Y te quiero un montón. Te quiero mucho y bueno, si Dios quiere y la Virgen nos vemos la semana próxima, ¿te parece? Sí, así será. También te quiero mucho y bueno, saludos a tu audiencia que ahí compartimos parte de la audiencia. Que es la tuya, así es. Chao, mi vida. Con ustedes, amigos, hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!